Organización criminal que tiene su asentamiento delincuencial en el municipio de Puerto Santander, Norte Santander y Bocas del Grita, Venezuela, donde tienen constantemente un enfrentamiento con el ELN para ejercer un control territorial sobre las economías lícitas e ilícitas, como el contrabando de hidrocarburos a través de la extorsión y el homicidio. La Dirección Seccional de Fiscalía del Magdalena Medio tiene conocimiento de esta organización criminal en el Magdalena Medio, a raíz del reclutamiento ilícito que venían ejerciendo integrantes de esta organización en los municipios de Sabana de Torres y el sur del Cesar. Llama la atención del reclutamiento ilícito de dos menores que se efectuó en el municipio de Sabana de Torres, donde mediante engaño fueron llevadas al municipio de Puerto Santander para integrar las filas de esta organización criminal. Estas personas quedaron con medidas de aseguramiento intramural por los delitos de concierto para delinquir, agravado con fines de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, en concurso con reclutamiento ilícito.